¿Puedes tener a un compañero en la delantera como el Mambo? ¿Qué se puede aprender de él? Muchísimo, creo que es un jugador histórico y por algo lo es. Es un jugador profesional que ahorita está dando esta voce de excelencia. Se nota confianza en la cancha. Creo que lo gustó el propio Guasaba, con bastante sorvencia. Eso ayuda al equipo y nos ayuda a los otros compañeros en ataque porque obviamente se aprende y se llama colaboración. Hace que el juego sea más fácil. Mambo es una persona que entiende el juego y cuando uno lo tiene a par, significa la dudada y obviamente crea más opciones. ¿Cómo es el sentido de la violación de la hermana más en la adaptación y táctica que les explica? ¿Cómo es el sentido de la violación de la hermana? Muy bien, yo creo que se me ha hecho fácil. A Hernán lo conozco desde hace años en su forma de trabajar. Ahora más directamente, por supuesto. Me considero una persona, un jugador intelectual. Me gusta entender el juego, aprenderlo, interpretar la idea que el entrenador tiene para refiar en la cancha. Y bueno, para tener esa mi tarea, pero también hay movimientos básicos que uno tiene que poner en postre equipo, ¿verdad? Y eso es correr, hacer buenos movimientos en ataque, también ayudar en defensa. Entonces, eso en combinación a las combinaciones ofensivas que Hernán quiere que hagamos, creo que hace un poco un punto. También, tal vez vos que estabas dentro ahí lo tenemos claro. Belén, de los no tradicionales, eso es el que más le complica a él. No sé si están trabajando algo, ¿cómo ves el partido? Bueno, Belén es un equipo que complica a cualquiera. Creo que lo ha venido desarrollando en los últimos torneos. Nosotros lo que trabajamos realmente ha sido plenamente el trabajo de nosotros, porque ya nos pueden mostrar el día sábado. Estamos en nuestra casa. Si bien es cierto, Belén es casa por trámite, pero nosotros estamos en nuestra casa y nos gusta hacerla respetar. Obviamente vamos a ir ofensivos a buscar nuestros puntos. ¿Se ha enfocado en algo Hernán Medford con respecto a Belén y que les ha mostrado su interés de remarcarles eso desde Belén? Porque como vos estás diciendo y como lo recalca también Hernán, que en todo equipo se merece respeto, igual Belén. A pesar de que ahora es un equipo obvio y que sus refuerzos no fueron así tan llamativos. Por eso te pregunto, ¿Hernán se ha enfocado en algo, especialmente en este partido, en algo de Belén? Pues sí, pero no lo puedo decir todavía. Es un poco fresco y temprano a la semana. Pero obviamente estamos trabajando. Tenemos un equipo de trabajo, un cuerpo técnico que les gusta analizar los partidos. Cada partido es diferente, independientemente de los nombres. Hay que fijarse en el sistema táctico, en cuestiones tácticas, que obviamente se trabajan durante la semana. Repito, estamos muy enfocados en lo que nosotros podemos dar, practicando lo que nosotros nos sirve. Y obviamente, pues ya el día sábado será el partido. Veremos qué historia trae, pero nosotros estamos preparándonos bien. Hay una ambición en el grupo y sabemos que ocupamos los tres puntos del sábado para seguir apuntando a eso. Porque además, el tema del CAF, ¿qué condiciones diferentes puede tener nuestra selección para ganar el título en comparación a Honduras o Panamá, por ejemplo? Creo que el recorrido que ha venido marcando la selección de Costa Rica en los últimos torneos y presentaciones ha sido golpes de autoridad, no solo al nivel de un CAF, sino con el CAF. Esa es una responsabilidad para el grupo jugadores escogido en este momento, seguir llevando eso a cabo. Creo que el profe Oscar sabe cómo viene lo que quiere, es un entrenador que le gusta la parte táctica. Y bueno, yo creo que los jugadores que tienen son forma de tener mano para echarle mano a eso. Creo que la selección se va a topar ambientes difíciles y situaciones difíciles, pero están en toda condición para poder salir adelante. ¿Alguien más? ¿Solamente? ¿Alguien más? Alguien más. ¿Alguien más?